¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev, lección 7 de nuestro curso de Swift para principiantes. En la clase de hoy aprenderemos lo que son los bucles, una estructura de flujo de control que nos ayudará a repetir una misma acción varias veces. ¿Listos para seguir aprendiendo el lenguaje de programación con el que creamos aplicaciones para iOS? ¡Pues comenzamos a picar! Antes de nada, decirte que si aún estás viendo este vídeo en noviembre de 2019, tengo un sorteo activo con el que estoy celebrando la llegada a los 10.000 suscriptores en el canal. Te dejo por aquí arriba el enlace por si quieres participar y ganar alguno de los premios. También recordarte que si te gusta esta serie y quieres apoyarla, enséñame tu dedo espacial hacia arriba, dale like al vídeo y suscríbete al canal y activa la campanita si aún no lo has hecho. Y dicho esto, vamos a comenzar la lección 7 del curso de Swift. Como he dicho en la introducción, vamos a hablar de los bucles, también llamados loops. Los bucles son una estructura de flujo de control que nos van a ayudar a iterar, a repetir una misma acción sobre una estructura. Algunas de las secuencias que podemos iterar ya las conocemos porque las hemos visto en las lecciones anteriores de este curso. Vamos a verlos detenidamente, pero simplemente deciros que en Swift tenemos tres tipos de bucles. Los bucles de tipo for, los bucles de tipo while y los bucles de tipo repeat while. Así que vamos a irnos a nuestro proyecto, a nuestro playground de Xcode llamado Swift para principiantes y vamos a implementar y a trabajar con los bucles para que así lo veáis mucho más claro en código. Como siempre he creado una nueva página a la que he llamado bucles. Y lo primero que vamos a hacer es copiar dos estructuras que hemos creado en los tutoriales anteriores. Las estructuras de tipo array y las estructuras de tipo diccionario. Por ejemplo, lo que voy a hacer es copiar el array llamado myStreamArray y también voy a copiar el diccionario. Vamos a definirlo como constante que nos faltaba y vamos a añadir algún valor más a nuestro array. Por ejemplo, como ya es costumbre, un suscríbete. ¿Por qué estoy copiando este array y este diccionario que hemos creado en las clases anteriores? Porque los vamos a utilizar para trabajar con bucles. Ya que como he dicho, los bucles nos van a servir para iterar, para recorrer elementos de secuencias. Y casualmente tenemos dos tipos de secuencias, como son los arrays o los diccionarios. Vamos a empezar por el primer tipo de bucle, el bucle de tipo for. Un bucle de tipo for nos va a servir para recorrer todos los elementos de una secuencia, como ya os he dicho. Y a medida que vamos recorriendo cada elemento, podremos desencadenar un bloque de código. Pero vamos a verlo mucho más claro en el momento que lo implementemos en Swift. Para crear un bucle for, lo único que tendremos que hacer es escribir la palabra reservada for. Y lo que vamos a ver es cómo iterar este array. Después de escribir la palabra reservada for, lo que tenemos que hacer es darle un nombre a la variable que va a representar a cada uno de los elementos de nuestra secuencia. Por ejemplo, le voy a llamar stringElement. Ya que voy a iterar este array y este array contiene strings. Una vez le damos el nombre, escribimos la palabra reservada in. Y por último, el nombre de la secuencia que queremos iterar. En este caso, nuestra array, que se llama myStringArray. Abrimos y cerramos llaves. Y vamos a escribir un print. Para imprimir cada uno de los elementos, elementos que tenemos representado cada uno por el nombre de stringElement. MyStringArray contiene estos tres strings. Hola, bienvenidos al tutorial y suscríbete. Tres elementos. Si nosotros ejecutamos nuestro programa y abrimos la consola, vemos lo que está pasando. Este bucle for se ha ejecutado tres veces. ¿Por qué? Porque tenemos tres print por consola. ¿Y qué hay en cada uno de los print? Pues la impresión de cada uno de los elementos. Y de esta forma tan fácil, hemos recorrido cada uno de los elementos del array. Imaginaos que ahora queremos hacer un for, pero con nuestro diccionario. También escribimos la palabra for. Vamos a llamarle dictElement, porque es un elemento de un diccionario. De nuevo, la palabra reservada in. Y por último, la secuencia que queremos recorrer. MyNewDictionary. Abrimos y cerramos de nuevo las llaves. Y vamos a escribir un nuevo print en el que vamos a imprimir el elemento del diccionario. Si recordáis, cuando hablamos de diccionarios, de mapas, explicamos que no es una estructura ordenada. Así que, a la hora de recorrerlos, no quiere decir que los elementos se devuelvan en el mismo orden en el que han entrado. Si ejecutamos, lo que vemos es que primero se retorna Ana, después Bryce y por último, Jace Bond. Ya veis que no coincide con el orden que hemos definido. Ya que repito, los mapas no son una estructura ordenada. Pero sí que nos sirve el bucle for para recorrer cada uno de los elementos. Aquí únicamente los estamos imprimiendo, pero podríamos ejecutar cualquier tipo de lógica con Swift dentro de este bloque marcado por las llaves. Por último, deciros que un bucle for nos sirve para iterar este tipo de estructuras. Pero este bucle for también nos va a servir para realizar iteraciones de rangos numéricos. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver a continuación. Imaginaos que queremos repetir la misma acción, por ejemplo, cinco veces. Pues es tan fácil como escribir for, a continuación dar un nombre para el índice que va a representar cada una de las iteraciones. Por ejemplo, le voy a llamar index, seguido como los anteriores ejemplos, por in. Y aquí designar cuál es el rango numérico. Por ejemplo, que queremos iterar cinco veces de uno a cinco. Separándolos con puntos suspensivos. Si hago un print e imprimo index, veremos que se imprimen los números uno, dos, tres, cuatro y cinco. Que este bucle se ha ejecutado cinco veces. Imaginaos que no queremos tener en cuenta el último número. Podemos poner un menor que, es decir, que se ejecute entre uno y los valores menores que cinco. Lo volvemos a ejecutar y vemos que ahora tenemos valores del uno al cuatro, ya que el cinco no lo está teniendo en cuenta. Este bucle lo estoy comenzando en uno, pero lo podemos empezar, por ejemplo, en cuarenta y cinco y acabar en ochenta y nueve. Si ejecuto, ya vemos que tenemos aquí una lista con todos los números del cuarenta y cinco al ochenta y ocho, porque aquí el ochenta y nueve tampoco lo estoy teniendo en cuenta. También deciros que otra forma muy fácil de iterar estructuras como son los arrays o los diccionarios es escribiendo el nombre de la estructura, por ejemplo, myStreamArray, y ejecutando su operación forEach. De esta forma, lo que vamos a hacer es ejecutar una vez por cada elemento de nuestro array. Y si lo hacemos con nuestro diccionario, también tenemos lo mismo. Ejecutaremos una vez, viendo en cada caso, qué clave y qué valor hay en cada uno de los elementos. Vamos a hacer un nuevo print y vamos a imprimir interpolando, por ejemplo, la key. Vamos a escribir dos puntos para separarlo y el valor. Si ejecutamos nuestro programa, vemos que al principio imprimimos con estos bucle for. A continuación tenemos todo este listado de números y ahora con forEach, que es exactamente lo mismo que el bucle for, volvemos a ver los elementos del array y los elementos del diccionario. Y vemos cómo el diccionario ahora se ordena de otra forma diferente. Pasemos al segundo tipo de bucles que tenemos en Swift, llamados while. Un bucle while se va a ejecutar mientras la condición que nosotros evaluemos sea verdadera. Para ver cómo funciona, voy a crear un array numérico, por ejemplo, myNumberArray, un array de números enteros, que voy a inicializar a vacío. Por ejemplo, para llenar este array con números, vamos a utilizar lo que hemos visto en el anterior ejemplo, el bucle for. Vamos a ejecutar un for que se ejecute 20 veces y con los números del 1 al 20. Y lo que voy a hacer es que a mi array numérico le voy a añadir el índice. Vemos que no me deja añadir elementos porque lo he creado como una constante. Lo pasamos a variable y una vez se ejecuta este for, lo voy a imprimir y vamos a ejecutar el programa. Ya vemos que lo que tenemos es un array con números del 1 al 20. Así que ya habéis visto otra utilidad para los bucles for, aunque ahora lo que quiero explicar son los bucles while. Como he dicho, un bucle while se va a ejecutar repetidamente, infinitamente, mientras la condición que vamos a evaluar sea verdadera. Para crear un bucle while, simplemente escribimos la palabra reservada while y vemos que lo que nos autocompleta xcode es un bloque que nos dice condición y otro código. Código lo voy a borrar y la condición la vamos a crear en un minuto. Lo primero que voy a hacer es crear una variable que me sirva para representar el índice con el que estoy trabajando. Voy a crear una variable llamada index igual a 0. Si veis, tengo aquí un index y aquí otro. Este index solo funciona dentro de esta llave, por eso ahora mismo puedo crear aquí otro. Y ninguno de los dos confronta, ya que tienen lo que se llama scope diferente, un rango de actuación diferente dentro de nuestro programa. ¿Cuál va a ser la condición? La condición va a ser que index sea menor que 10. Lo que va a pasar es que vamos a ejecutar este bucle, todo lo que está dentro de estas llaves, infinitamente, mientras índice sea menor que 10. Si yo ahora ejecutara nuestro código, se crearía lo que se llama un bucle infinito, ya que nunca saldríamos de este bucle. Si queréis, podemos probarlo. Vemos que nuestro programa se sigue ejecutando, pone running Swift para principiantes, ya que esta ejecución no da acabado. Lo voy a detener y lo que vamos a hacer es un print. Un print de qué? De nuestro array, por ejemplo, y de el elemento index. Así, por ejemplo, lo que vamos a hacer en primera instancia es acceder al índice 0 de nuestra array, es decir, al valor 1, y lo vamos a ir imprimiendo por consola. Si yo ahora ejecutara de nuevo, volvemos a tener un bucle infinito. Vemos que siempre sale un número 1. Lo que voy a hacer es a nuestro index sumarle 1 cada vez que entra en este bloque. Para sumar 1, simplemente con escribir más igual 1, le incrementaremos 1 al valor que tiene en ese momento. Es decir, index va a valer 0. En el momento que se ejecute la primera vez e imprima el primer valor de nuestra array, va a pasar a valer 1. Se va a volver a ejecutar. ¿Por qué? Porque 1 es menor que 10. Y va a acceder al segundo elemento del array, que es 2. Y se va a volver a incrementar. Valiendo el índice, 1 más que antes, es decir, de 1 pasa a valer 2. Y así repetidas veces hasta que el valor del índice sea 9. Ejecutándose así una última vez y ya cuando se incremente en 1 y pasa a valer 10, ya no se va a ejecutar porque no se va a cumplir la condición del while. Vamos a ejecutar el programa. Vemos como teníamos nuestro array que iba de 1 a 20. Y se va a imprimir los valores del 1 al 10. ¿Por qué? Porque esto se va a ejecutar 10 veces, del 0 al 9. Y va a ir recuperando esos 10 primeros valores de nuestro array. En el momento que el índice ya vale 10, no se ejecuta y se detiene el bucle. Y por último, vamos a ver el último tipo de bucle en Swift, que es el repeat while. Un bucle muy parecido al while. Pero en vez de comprobar primero la condición, lo que va a hacer es ejecutarse una primera vez. Y cuando finalice la primera ejecución, la primera vuelta del bucle, va a comprobar si de verdad se sigue cumpliendo la condición. Escribimos la palabra reservada repeat, abrimos y cerramos llave y fuera de la llave while. Vamos a indicar que la condición sea la misma, que el índice sea menor de 10. Y dentro de repeat while vamos a imprimir lo mismo. Y vamos a ejecutarlo para explicaros una cosa. ¿Qué ha pasado? Se ha imprimido del 1 al 10 y después se ha imprimido un 11. ¿Por qué? Si recordáis, al finalizar este bucle, el valor de nuestro índice era 10. Cuando vale 10, este while se detiene y continúa la ejecución de nuestro programa. Y llega a este repeat while, teniendo nuestro índice el valor 10. Y lo primero que hace es imprimir el valor en la posición 10 de nuestro array, myNumberArray. ¿Qué tenemos en la posición 10 de nuestro array? Si recordáis, los arrays los comenzamos a contar desde 0, es decir, que la posición 0 es donde está el 1. Por lo tanto, en la posición 10, que es el valor de nuestro índice, tendremos el 11. Aquí ya veis que es lo que se ha imprimido. Después de imprimirlo en este repeat while, ha pasado a comprobar la condición. El índice era 10. 10 es menor que 10. No es menor, es igual. Con lo cual se detiene el bucle repeat while. Y ya vemos que por consola no tenemos nada más. Con lo cual tenemos un while para comprobar la condición antes y un repeat while para primero ejecutar una vez y después comprobar la condición. Por supuesto, si nosotros quisiéramos que este repeat while funcionara igual que nuestro while, bastaría con acceder a nuestro índice y volver a colocarlo a 0. Y antes de realizar las comprobaciones, volvemos a incrementar en 1 el valor del índice. Si nosotros ejecutamos, veremos lo siguiente. Después de imprimir nuestro array, se va a ejecutar este while en el que pintábamos del 1 al 10. Y al finalizar, volvemos a colocar el índice a 0 y volvemos a imprimir del 1 al 10. Ya que la condición es la misma, así que se va a comportar igual en este caso. Aunque podría ser diferente como hemos visto en el anterior, ya que siempre se ejecuta una vez. Y hasta aquí la lección 7 de nuestro curso de Swift para principiantes. Ya sabéis, si os ha quedado alguna duda, dejármela en comentarios. También, si queréis que siga con esta serie, darle like al vídeo y suscribiros al canal. De esta forma me demostráis que seguís interesados en el contenido y ayudáis a que el canal siga creciendo como hasta ahora. Por último, podéis seguirme fuera de YouTube, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba Mouredev o en mi página web mouredev.com. Dicho todo esto, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por llegar hasta el final del tutorial. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hackermen!